Música Soy señores, estamos acá hace un tercer tiempo Estamos acá en un histórico partido Jockey Club de Salta, ha tenido un resultado histórico Para toda la gente que quiera saber Algo realmente histórico, jugadores que han lucido Como Balta de Gaby Que Balta ha sido el lujo de hacer un try Impresionante, un try que ha dado que hablar En las redes sociales Pero bueno, estamos acá disfrutando Un domingo fin de semana, un domingo que ha dado que hablar Pero bueno, estamos acá series y señores Disfrutando de Imperial, también tenemos la gorra de Imperial Gracias Imperial por el sponsor oficial Así que bueno, estamos contentos Y esto es De hacer tiempo aquí en la cancha Jockey Club de Salta Nos metemos en cancha del Jockey Club Ahí está el equipo de Santiago Lomtenis Que se preparaba para saltar Al campo de juego Una cancha formidable La del Jockey Que recibió al equipo santiagueño En esta primera fecha De el campeonato regional Que tuvo victoria para universitario Que también le ganó Al otro equipo de Santiago del Estero Hablamos de All Lions La derrota de Tigres La fecha libre para gimnasia y tiro En el regional desarrollo Y también jugaba En Avenida Richer y tiro federal Ante el equipo De Tafí Viejo Vemos el inicio del partido El arranque de este encuentro No hubo mucho público En la rotonda de Limache Para seguir el debut De el Jockey Club de Salta El árbitro era Iñaki Barraguirre Que marcaba allí El tri-penal En favor De el Jockey Club Vamos a ver Las mejores jugadas Ustedes ya están viendo Este compacto Acaba de terminar el partido Allí en la zona sur De nuestra ciudad Aparecía Eduardo Gómez Nar Filtrándose con mucha potencia Por entre medio De los jugadores De Santiago Laum Tenis La joya Le dicen a este juvenil Jugador del Jockey Club Joel Miranda Que también se hacía presente En el try Lo manejó Lo dominó Con tranquilidad Jockey Club Pero el equipo rival También logró apoyar Y anotar Algunos try En una tarde Que si bien estuvo nublada No estuvo haciendo tanto frío 24-19 Era el parcial En el entretiempo Allí hablaban Los jugadores santegueños El equipo del Jockey Se había ido Al vestuario Y ya en la segunda etapa Vamos a ver Algunos try Otra vez Protagonista Eduardo Gómez Nar Haciendo de las suyas Y la aparición De Martín De la arena Con la número 14 Allí se zambullía En el ingol Y llegaba otro try Más Para el equipo del Jockey Que vestía la camiseta Azabache Una camiseta muy parecida A la de Central Norte Negra Porque Era parecida A la camiseta De Santiago Long Tenis Con sus colores El try Del juvenil Jugador que estuvo En la victoria Abultada Del Jockey Club En la intermedia Sobre Santiago Long Tenis Hablamos de Agustín Colorín García Maggi Va a llegar Algún try Por parte Del equipo De Santiago Del Estero Que no ha tenido Un 2016 muy bueno Y que tiene muchas expectativas En esta temporada Con un recambio Que se va notando Había que arrancar Con el pie derecho Era importante Ganarlo en casa El jockey Comienza Así su historia Una historia Que tiene el sueño Obviamente De ser campeón De este regional Llegaba El try Entonces ya Sobre el final del partido Y esto va a ser Una joyita Arranca Desde el fondo Mauricio Jiménez Que indica Donde iba a dar el pase Los forwards Del Jockey Club Que percutían Que intentaban avanzar Ganaban metros Y uno de ellos Se va a despegar Y va a ser Una de lujo Hace la patadita Por el costado Llega El número 7 Es Baltasar De Cavi Que lo dedica Alguien Es para vos Si es para vos Decía Baltasar De Cavi Y con esto El Jockey Club Sellaba la victoria 46 a 26 Sobre Santiago Longtenis Acaba de terminar El partido Ahora El momento Maisa En tercer tiempo Este es El momento Maisa El momento Del partido Una linda jugada Para lograr El punto Bonus Y para Meter al jockey Con esta Primera victoria En el campeonato Regional El momento Maisa De tercer tiempo Es este El try De Baltasar De Cavi Ante Santiago Longtenis Sellando la victoria 46 a 26 Bueno estamos Con Eduardo Bueno Edu Ya ha ganado Un partido histórico Acá una gran victoria Para ustedes Si Un partido Muy difícil La verdad Que Los centenarios Muy aguerridos Y era importante Llevarse el triunfo Primera fecha Que nivel Simplemente Jugar así Amigo Así que bueno Decisión de la gente Este premio Para vos Invictus Te hace este premio Amigo Al que es 190 Mucha No Buenísimo La verdad Que era muy importante El primer partido Dijimos que van a ser Todas finales Ahora Así que Metiéndole Tengo mucho Por mejorar Pero el camino Tengo ganado Con el pie derecho La verdad Que sorprendiste El público salteño Dado fudor En las redes sociales Pero bueno amigo Que se siente Haber ganado en casa Sorprendiste Históricamente No Una alegría Nos habíamos propuesto Ganar este primer partido Que siempre nos complica En ellos Hace dos años No le podemos ganar Así que Así que contento Así que contento Porque pudimos Cerrar el partido Este Partido realmente duro Pero uno se pudo vivir Históricamente Si Si Se vive Históricamente Así que Muy lindo amigo Muy lindo A ver Montale la casa La casa Que Valda La figura Número 7 Date vuelta Váltima Como es de las 7 La gente Históricamente Histórico Gracias amigo La burla 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 De romper Las bregas Tanto hambre Sin satisfacción Satisfacción Voy a darnos La excepción Inspirar La cuerda Y que un rat Será Mejor perder Mejor perder Oh Más Si Es Tanto hambre Las bregas No Gracias por ver el video.